El fuego se abría a paso desde el techo de este bus del Corredor Azul. Las alarmas y el humo dentro del vehículo a gas natural hacían que el chofer empezara a perder la calma. Ante la emergencia, los serenos de San Isidro y los bomberos fueron quienes redujeron este temible amago de incendio en plena avenida Arequipa. Efectivamente causó un poco de pánico entre las personas que se encontraban en el interior del bus y así como en el propio chofer que de repente no tuvo las condiciones necesarias para poder controlar una situación que podría haber estado bajo control. El incidente ha puesto sobre los reflectores una complicada realidad. ¿Están los choferes del bus azul listos para una emergencia de este tipo? ¿Saben usar el extintor? Estoy segura que no lo hay. No, no tiene personas que sean capaces de atender a una persona en una emergencia. Esta es la forma como que yo uso.